¿Qué? ¿Que tiene secuestrada a mi tía Emilia? Sí, y no estamos bromeando, fíjense. Queremos hablar con ella. No se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo sabemos que es verdad que la tiene secuestrada? Quiero hablar con la vieja. No sé lo que hay otra. Ah, pero señora, y vija, que está secuestrada. ¿Aló? Señor Emilia, tía, tía. Poli está linda, me tienen secuestrada, unos malandrines, mi hija. ¿Escucharon? ¿Qué quieren a cambio de mi tía? Un pequeño rescate. ¿Pequeño rescate? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un peñón. Un peñón. Un mil, mil, mil. De dólares. Por supuesto. Un, mil, 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 mil. No la ves. ¿Qué? Un, mil, 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 mil. Porque al yacir no va más, me entregaste un lugar donde respirar, a ser lamentable. Por mi voz solo es muerte, no quiero ser el equivalente a un alma que está viva, pero solo por suerte. Alarbo el baile de Tasta. Alarbo el baile de Tasta. Alarbo el baile de Tasta. Vida doblada de vidas partidas esperando el alba. Nunca he sufrido algo de tu castigo, puedo volar solo con maridos, así soy yo. No le pido nada a lo mismo, por eso te digo que nuestro amor de Tasta. Alarbo el baile 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 de Tasta. Max. ¿Para qué me llamaste? Bueno, yo quería hablar contigo. En todo caso, creo que no te diría de ver vestida de novia. Es mala suerte. Mala suerte. ¡Max! ¡Max! ¿Qué pasa? Acabó de raptar la tía Emilia. ¿Qué? Así es que la Ángela está desaparecida. Oh, ¿qué le hiciste a la Ángela, Ángel? No, pero Ángel no tiene nada que ver. No, Vicky, lo que pasa es que, bueno, no sé, a la Ángela se le ocurrió hacer un pícnic a la orilla de Río Mapocho. ¡Oh, no me digas nada! Seguro que se tropezó, se resbaló y se fue, pero ¡sámpate! Eso es lo que pienso yo también, que le pasó algo. No, pero no sean pájaros de mar agüero. A lo mejor está con el compañero. No, pues, Carlos, si la Ángela era muy sola, no tenía nadie. Claro, sola como... Sí, tenía a la abuelita esa, la abuelita que con mucho año le tenía... Ah, no, esa no tenía el teléfono. No, además una señora viejísima vive por ahí en Caramán, en un cerro. Pero algo tenemos que hacer. ¿Con cosa? Ya, vamos a llamar a la policía. ¡Ah, la policía! No, 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 no. Me niego terminantemente a meter a la policía en todo esto. Eva, la vida de mi tía corre peligro, ¿te das cuenta? Pero precisamente por eso, Pola... Espera, espera, espera. ¿Cuánto dinero por el rescate? Un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Pero se hizo mucha plata. Es muchísima plata, Max. No tenemos esa plata. No la tenemos. Un momento. ¿Estás segura que no tenemos esa plata, Pola? ¿Qué quiere decir, Max? Que quizás sí tenemos esa cantidad de dinero. ¿O no, Eva? Ah. A lo mejor tenemos esa cantidad de dinero. Eh, este, bueno, yo... Yes, tengo unos ahorritos cercanos al millón de dólares. ¿En serio, Eva? Yes. Es un negocio que hice en Miami. Eva, ¿tú estarías dispuesta a utilizar esa plata con la señora Emilia? Eh, 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 este... Eh, 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 bueno, este, yo... Eh, eh, eh... Haría cualquier cosa por la señora Emilia. Eva. Ay, gracias. ¿Qué raro que don Max y la señorita Pola no hayan llegado? Entonces, ¿tú te vas a Santiago? Sí, no quiero despertar sospechas. ¿Tú crees que van a soltar el billete así, tan fácilmente? Sí, por supuesto que sí. La tía Emilia es muy querida por todos, por eso la elegimos, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, yo más rato llamo para ver si ya tienen la plata. Sí, y recuerda bien, el tercer basurero de la calle, los volantines. Tercer basurero, calle, los volantines. ¿Y quién va a ir a retirar la plata? Yo, pues. Pero que todo resulte bien. Sí, todo va a resultar bien. Tú procura que la vieja no te reconozca y mantén las luces apagadas por si acá. Por si acá. Por si acá. ¿Por si acá qué? Por si acá se le ocurre venir al cuidador ese. Ah, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Ya, me voy entonces, nos vemos. Oye. Sí. Dale de comer a la vieja. Sí. Nos sirve, viva. 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 Me tinka que aquí hay gato encerrado. Ok, entiendo. Tercer basurero, calle, los volantines. Exacto. Hasta las cuatro de la tarde va a dejar el dinero. ¿Qué? ¿Hasta las cuatro de la tarde? ¿Qué pasa, Eva? Esperen, que tenemos hasta las cuatro de la tarde para dejar los volantines dentro de un basurero. Es muy poco tiempo. Hasta las cuatro de la tarde ni un minuto más. ¿Y qué va a pasar con la señora Emilia? En la noche la climberamos. Ah, no. Entonces no hay trato. Pasando y pasando. Escúchame, tonta. Las reglas las dictamos nosotros. ¡Ay, maldito estafador, canalla, fresco! ¡Cállate, bruja! ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Qué pasó? Cortaron. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué? Tenemos hasta las cuatro de la tarde para encumbrar un volantín dentro de un basurero. Eva, concéntrate. Ok, 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 ok. Estoy muy nerviosa. Recapitular. Tenemos hasta las cuatro de la tarde para dejar un millón de dólares en la calle Los Volantines, en el tercer basurero. ¡Yes! Esa voz, esa voz. Eva, Eva, despiste, lo tenemos toda la tarde. Esos tipos pueden hacerle daño a ti y a mía en cualquier momento. Bueno, cálmate. Eva, vamos a dejar la plata ahora. Un minuto, un minuto. No, ningún minuto más. Ahora, Eva, vamos. ¡Yes! ¡Yes! Lo tengo. Ya sé quién está detrás del secuestro de la señora Emilia. ¿Qué, qué? Eva, Eva, no te vayas, Eva. Ya, aquí estamos. Ahora, sube. Yo no sé qué pretendís con todo esto, Roca, en serio. Oye, si es muy simple. Mira, vaya ahí, veís la cara al cuadro, me decís que en el modelito yo lo mato, viejo, simple. Pero que tal vez yo ni siquiera conozca al compadre. Oye, yo estoy seguro que hay alguien conocido, ¿ya? Así que sube, por favor. Esto no va a resultar, ¿eh? Ah, ya, nos va a ayudar a tu hermano, ¿no es cierto? Oye, Nacho, la cara al cuadro tiene que estar terminada. Anda, sube y dime quién es, por favor, ¿ya? ¿Es mucho pedir? Ya, bueno. ¿Y tú quieres que te pinte de nuevo? No, 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 gracias. Ya tengo suficientes problemas con el famoso cuantos. ¿Y? ¿Qué te parece? Maca. Tiene rostro. ¿Qué? El Roca está abajo. ¿Y el Roca qué está haciendo abajo? Es que me pidió que subiera y averiguara quién era el modelo. ¿Y para qué? Quiere matarlo. No lo traje. Tomás, te descubrí. ¿Qué descubriste? No te hagas el tonto. ¿Dónde tienes a la señora Emilia? No, yo no la tengo. Confiesa, maldito traidor. ¿Dónde la escondiste? ¿Dónde? Yo no la escondí, no tengo idea. ¿Dónde está esa señora? Renato, ¿dónde está? No sé, no sé. No sabes, no sabes. Yes, yes. Yo sabía, yo sabía. Tu hombrecito de confianza está metido en un gran lío. ¿Tengo lío? ¿Qué lío? Secuestró a la señora Emilia. ¿Cómo? ¿Secuestraron a la señora Emilia? Yes. Guay, chica. Pero si es la señora Emilia y la tienen amarrada, los condenados. Ya, ya. Aquí me traje almuerzo para que después no nos ande pelando. Ay, mire, no tengo hambre, oiga. ¿Qué le hacen el favor de soltarme, par de locos? Niña, no, nunca. No voy a comer. Ay, atroz. Déjenme libre porque si no se van a meter en graves problemas, ¿me entiende? Mire, cuando paguen, la soltamos. Ni Max ni la pola tienen un millón de dólares. Ya, suélteme. Pero la Eva, esa tal Eva, sí. Ay, ¿usted de dónde conoce a la Eva? No, no, no. No la conozco. ¿Quién es usted, oiga? ¿Quién es usted? Ya, ya, ¿va a comer? Sí, o no. Yo, yo su voz me parece conocida, ¿ah? Y la de esa mujer también. A propósito, ¿dónde está ella? ¿Dónde está aquí, señora? Usted hace muchas preguntas. Ya, ¿va a comer o no? Le dije que no tengo hambre, ¿no? Ya, joder. Nada, por tu mano. Ya, odiosa. Una de la boquita. Oye, me asustaste o... ¿Qué estoy haciendo aquí, ah? Bueno, estoy... Estoy investigando. ¿A la hamaca? Sí. Roca, ¿por qué no te vas a pasear? Está tan lindo el día. Oye, Nacho está arriba con la hamaca. Roca, tucha. O sea, esto... Sí, lo sé casi todo. Mira, cuando oje Nacho voy a dejar la crema, ¿me entendí? No, pues Roca, no puedo. Ah, este se debe ser el modelo. Oye, para. ¡No, Roca! ¡Perdón, déjalo! ¡Roca, por favor! ¡Es mi vecino! ¡No, vecino! ¡Vecinito, vecino! ¡Vecino, por favor, cálmate, cálmate! ¡Después te devuelvo el azúcar! ¿Me salvaste? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Díselo! ¡No, no, no, no! ¡Después te devuelve! ¡Roca, por favor, no la deje aplicar! ¡Esto es marido! ¡Esto es loca! ¡Sí, sí, es que mi hermano! ¿Qué te pasa? Oye, Roca, no subáis. Sí, no subáis, Roca. ¡Ándate, ándate! ¡Oye, qué le pasa a usted, Rocha! ¡Roca! 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 Mire, esta mujer está desaparecida. Tiene que encontrarla. Tiene que hacer cualquier cosa para encontrarla, por favor. Pero si es Ángela Smith, la famosa locutora de Galo Ángela, ¿no? Sí, ella misma. No, esto no me gusta nada. Tranquila, no pueden encontrar a alguien que no existe. ¿Y tienen alguna pinta ustedes? Bueno, lo último que supimos que fue a hacer un picnic al río Mapocho. En todo caso, yo creo que va a aparecer en cualquier momento. Sí, yo estoy segura que la Ángela anda por ahí feliz de la vida. ¿Pero cómo si ustedes acaban de decir que le podía haber pasado algo malo? ¿Ah, sí? ¿Y por qué dijeron eso ustedes? Bueno, bueno, ya basta de hablar y búsquenla, por favor, ¿ya? ¿La vas a buscar? ¡Ay! No mires así al Nacho, yo se lo pedí. Así que tú eras el modelito, ¿ah? ¡Oye, Maca! ¿Estás ahí pintando al Nacho? ¡Ay, Maca! ¡No seas cínica, Samantha! ¡Tú nos viste! ¡Ah! Y lo que pasa es que yo pensé que ustedes dos estaban haciendo otra cosa. ¿Qué? ¿Sabes qué? Te debería sacar la cresta. Eso debería ser. ¡Broca! ¡Broca! ¡Relájate! Esto no es tan grave, ¿ya? ¡Oye, ¿cómo que no es tan grave? Estos dos se están riendo de mí. ¡Más encima somos unos mentirosos! ¡Broca! Nosotros también somos unos mentirosos, ¿ya? ¡Ay! ¿Y por qué son unos mentirosos ustedes dos, ah? Me gustaría saber. Te apuesto que se están besuqueando, por eso. Oye, ¿por qué no te quedes callado mejor? ¿Así que se estuvieron besando? Sí, nos estuvimos besando. ¿Y qué? Mientras ustedes dos están encerrados aquí riéndose de mí, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo ustedes lo agradecen? ¿Piensan que eran encerrados acá riéndose de mí, ah? ¡Ay! ¿Y cómo ustedes se fueron a la playa, ah? Mira, ¿sabes qué más, Broca? ¡Te odio a ti también, Samantha! ¡Má, Maca! ¿Y tú, Nacho? ¿Sabes qué más saludos a la vida de ustedes también? Oye, espérate. Sigue la voz. Están en confianza total. ¡Cáy, tímbese! ¿Broca? ¿Ándate de aquí? ¡Ándate de aquí! ¡Qué bono, Dios! ¡Imbécil! No, 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 no se mueve ni un solo dedo sin mi autorización. Renato jamás sería capaz de hacer algo así. Ah, no, demuéstramelo entonces. ¿Qué lo voy a demostrar? Renatil. ¡Yujú! ¿Qué significa todo el... ¿Dónde está Renato, Iris? En la radio. ¿Cómo no está en la casa? ¿Cómo? ¿No está en la radio? ¡Ay, te lo dije, te lo dije! ¿Y por qué lo buscan? No te hagas la tonta, Iris. Me vas a decir, ¿te lo tienes idea de los planes que tenía Renato para secuestrar a la señora Emilia? ¿Ah? ¿Qué secuestro ni qué ocho cuarto? Yo sé dónde está fondeado ese pelazo tan miserable. Poca cosa de maridito que tengo. ¿Dónde? No lo puedo creer. La tía Emilia secuestraba. ¿Y la mamá? ¿Qué pasa con la mamá? ¿Nos vino? Ah, no le avisaste. Ay, Pola, tú sabes cómo es la mamá. Casi no pasa en la casa. Oye, y bueno, ¿saben quién pudo haber secuestrado a la tía Emilia? No, pero la Eva tiene una sospecha. ¿Una sospecha? Sí, fue a buscar unos botantines en un basurero. No entendí nada. Y el tiempo siguió corriendo, Max. ¿Llamemos a la policía nomás? Sí, sí. ¿A la policía? Sí, sí. Pero tú sabes que esos tipos pueden hacerle daño a la tía Emilia y si le tocan un solo pelo, yo los mato. Y si se arrepintieran, por la heladía hay que saber perdonar. Oye, si hubiera todo está muy rara, ¿no sabrás algo? ¿Yo? No. Isidora, Isidora. ¡Habla el tiro! Hola. Hola. ¡Abran esa puerta! Yo sé que están escondidos ahí adentro. Ya, 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 ya. Si no hay nadie, mujer. ¿Ves? Yo te dije, Renacuajo no está en casa. Conclusión, raptora, señor Emilia. No. Yo sé que están ahí. Voy a echar abajo la puerta si no me abren inmediatamente. Oye, ¿qué te pasa, loca? Me vas a echar la puerta abajo. ¿Tú no estás aquí adentro con Renato? No, fíjate. Estoy aquí afuera con estos dos. Tomás, pasa una cosa de río. No más problemas, please. Pero tú tienes escondido a Renato aquí adentro. Ay, ¿quién piensa en Renato ahora que estamos de duelo, estúpida? ¿De duelo? ¿Se murió Renato? No, no digan tonteras. La ángela está desaparecida. Ya, permiso. Claro. Claro, ven, ven. Necesitas descansar. Pero, ¿cómo? Sí, espérate. Pero, ¿cómo no? ¿No habían dicho nada? La ángela está desaparecida. ¿Qué? Iris. Sí. Te digo una cosa. Me tinca que Renato se arrancó con la ángela. ¡No! A ver, a ver. Por favor, calmémonos y tratemos de ordenar los puntos. En primer lugar, ustedes dicen que la señora Emilia desapareció esta mañana, ¿correcto? Sí. Ya, y después recibieron una llamada diciendo que a ella la habían secuestrado. ¿Ya? Bueno, ¿quién habló con esas personas? ¿Tú? Yo, sí. Yo estoy segura que era mi tía Emilia. Bueno, perfecto. Y ahí aparece el tercer punto. Que ellos pidieron un millón de dólares por el rescate. Sí. Bueno, eso es lo que yo encuentro extraño. Ay, no sé, Nicolás. Pero en todo caso tenemos hasta las cuatro para ir a dejar esa plata. Y la Eva todavía no aparece. Ah, la Eva. A propósito de la Eva. Ella dice que Renato Puig está metido en todo este asunto. ¿Renato? Oye, ¿por qué no deja de darte la casa misterio, por favor, ya? Oye, 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 mira, yo no me la estoy dando en acto y tratando de ayudar en esta situación. Para mí está molestando nomás. ¡Basta! No es el momento para sus peleitas, ¿no? Desubicado. A ver. Isidora, tú hace un rato ibas a decir algo. ¿Yo? Sí. ¿No? Sí, tú. Sí. Ay, Pola, prométeme que no te vas a enojar conmigo, ¿ya? Isidora, háblate una vez. Lo que pasa es que... Hola. Ay, Ángel, de este maravilloso palacio. Ay, aquí están todos, pero por Dios. Qué caras de tragedia. Secuestraron a la tía Emilia. Ay, no. No, Pola, no, no puedo creerlo. A tí, Emilia, pero cómo a ella le fue a pasar una cosa así. Y caer en manos de esa gente tan inescrupulosa que cobran ese tremendo rescate de un millón de dólares. ¿Y cómo sabes tú que pidieron esa suma, Ivana? Bueno, porque... Porque qué menos van a pedir por esa adorable ancianita. ¿No les parece? Ay, Tomás, Tomás, qué tragedia. Quiero... Me cuesta más. Pucha, Romina, ¿y ahora tu padre quiere que nos casemos? Sí, pues, Charlie, la cosa se está complicando cada vez más, ¿entiendes? Ay, no, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Asuman su responsabilidad, po. Ch, Jocelyn, eh, nosotros tenemos que hablar contigo. No, si yo no hablo contigo, Robi, porque tú no eres mi amiga, ¿me entendí? ¿Te das cuenta? Si ahora ni siquiera me quieres dirigir la palabra, ¿me? ¿De qué te voy a dirigir la palabra a ti? Si tú eres invisible para mí, yo ya no te veo, Charlie, ¿me entendí? No te veo. Jocelyn, ¿me puede escuchar? No. No, 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 no. Nosotros te tenemos que decir la verdad. Mira, Jocelyn. ¿Qué verdad? Tú y yo. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer. La última palabra. ¡Perminé! Samantha Ruch, ídola, ídola. Un saludo por ti. Eh, Samantha, ¿y se puede saber qué es lo que tú estás celebrando sola acá? ¿Que ganaste algún premio, Gazo? Ah, no. ¿Saben qué? ¡Terminé mi libro! ¡Guau! ¿Libro? ¿Sí? Pero... ¿Pero cómo? No, 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 no. No, pues... Terminó el laboratorio de la mano. Bien, amor. Eso es imposible, si yo me acuerdo perfectamente cuando... Pero cuando ustedes lo borraron, ¿no es cierto eso? ¿Eh? No. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Samantha Ruch, era lógico que iba a tener un disquet de respaldo, ¿o no? Obvio. ¡Chao! No puede ser. No puede ser. ¡Tengo mi vida terminada, Memo! ¡Tengo mi vida! ¡Tengo que el alma, Tito Militzi, ya no es tan grave! ¡Tengo que el alma, Tito Militzi. Claro, como tú no sale en la tele, ¿cierto? Pero yo sí salgo en la tele, Memo. ¡Tengo que el alma! ¡Tengo que el alma! ¡Tengo que el alma! No vamos a empezar con eso ahora, ¿ok? Vamos a dejar esa plata ahora mismo, Eva. Sí, 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 sí. La vida de la tía Mila está en juego. Vamos. Un momento. Yo insisto que Renato Puig está metido en todo esto. Ay, deja tranquilo. Renato no tiene nada que ver y dame mi parte. ¡No, no, no! ¡Eva! ¡Eso es feo! ¡Andar hablando mal de la gente! Vamos ahora, inmediatamente. Pasa. ¡No! ¿Te lo llevo? ¿Tú? Sí, yo. No, yo te acompaño. No, no, no es necesario. Sí, 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 es necesario. ¡Vamos! 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 Yo voy ahí, yo voy ahí. Y yo también quiero ir. Vamos, vamos, vamos. Queda tú conmigo, Paula. Está muy nerviosa. Pero es que yo qué mal quiero ayudar en algo, pues. Bueno, imagínate que los pillos. Ya van por teléfono. Mejor que estés acá y contestemos. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Es cierto. Ya, vamos, vamos. Ya, 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 ya. ¿Cómo nos hemos ocurrido antes? Voy a conectar en el teléfono mi famosa maquinita detectora de llamadas, así podremos pillar esos bribones. Yo recupero mi millón de dólares. ¿Dónde está el teléfono? Ah. Ah, aquí, aquí, aquí están los piñones con los volantines. ¡Ah! ¡Ya! ¿Aquí es? ¡Calla, calla, calla! ¡Ya! ¡Perfecto! Entonces, eh... Deja los volantines dentro del bastrudeo. ¡Calla, calla, calla! Los dólares. Tercer, tercer basurín. ¿Y qué es? ¿Quién, quién, quién? ¡No! ¿A dónde vas? ¿Cómo? ¿A dónde voy? ¿A dejar la plata, pues? Es mi plata, yo la dejo. ¿Tú estás loca? Es mi tía, yo la dejo. Ok, no voy a poner problemas a estas alturas y en esta situación tan... No, 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 no. ¿Qué peso, Nicolás? ¿Qué es esto? ¿Una cámara? Una... Qué tonto, Nicolás. Ya sé que es una cámara, pero ¿para qué la quieres? Bueno, ¿para qué se ocupan las cámaras para grabar? Ay, ya sé que con una cámara se graba, pero ¿qué vas a grabar? Bueno, todo lo que pase aquí, yo soy el casamisterio, no quiero tener un rejudo. Ok, ábrele el foco, que está tapado. Sí, sí, sí. Ya, en este momento me estoy acercando a Ivana, que está dejando la plata para la transacción. ¿Qué está, qué está haciendo? Grabando, grabando. ¿Cómo se te ocurre? Ni que quiero tener un rejito de visual. ¿Tú eres tonto o qué? ¿No te das cuenta que los secuestradores son peligrosas y le pueden hacer algo a la tía familia? ¡Fuchi, Fuchi, sal de aquí! ¡Sálite! ¡Fuchi, Fuchi! Ya, ya, ya. ¡Vamos! ¡Listo, apura, apura! ¿Cómo les fue? ¡Cómo les fue? ¡Perfecto! ¡Qué tonto! ¿No se puede grabar? ¿Qué hay que irse? ¿Dejaron la plata? ¿No fue la tía? ¿Tercero vaso de oro? Sí, bueno, ahora, a esperar. Sí, a esperar, por supuesto. A esperar, sobre todo. ¡Llevo la cartera! Ok, ok, ok. Ready or ready. Oye, Tomás, ¿estás seguro que esta cosa funciona? Mira, muchachín, estás hablando con un profesional, ¿está claro? Sí. Dime, pon la palabra, ¿a qué hora dijeron que iban a llamar? A las cuatro. Estamos en la hora. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Bien. Por fin entregamos el rescate. Ya es mi millón de dólares. ¡Nuestro millón de dólares! Bueno, pero con esta maquinita vamos a detectar a esos tontos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué es eso? Esta es mi famosa maquinita detectora de llamadas. Sí. Increíble. Todavía la tienes, Tomás. Sí, estoy bañada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, me siento mal! Demasiadas emociones. ¡Ah! ¡Ay, parece que voy a tener que irme a la casa porque cualquier cosa, ustedes me llaman. ¡Yo me voy contigo, mamá! ¡No! ¡No te quedas aquí! ¡Ay, no te quedas aquí para ver si puedes ayudar en algo! ¿Ya? Sí. Chayito. No soporto ver a cada uno. No se sentía para nada. No se sentía para nada. No se sentía para nada. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno. ¡Ay! 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 Te vengo a dar las gracias por lo del colegio. Yo estoy súper feliz que te hayan reintegrado al colegio. Todos te mandaron muchos saludos, Romina. Te voy a echar mucho de menos. Yo también. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Tú dices del pololeo? Sí. Bueno, yo sé que pasó... Bueno, lo del Charlie, pero a mí no me preocupa porque yo... Me gustaría que volviéramos. Matías, ¿a ti se te olvidó que tu mamá no quiere que pololeemos? Bueno, pero yo sí quiero. Pero yo no. Ya. Y despídete inmediatamente de mi hija. Porque la caso con Charlie Troncoso. Muy bien. Lo tengo. ¿Cuál es el número, Tomás? ¿Cuál? Qué extraño número. Es el 11111111. 111111. En Santiago no hay ninguno. El número es el número de la Hortensia. ¿Qué? Sí. 111111. Sí. Yo voy. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué pasa, Tomás? Qué bueno que nos encuentro hoy. El rayadito es el que ayuda. Yo sabía, yo sabía. José María, la bruja de tu madre y tu amigo tienen secuestrada a la señora Emilia. ¿Cómo le puedo hacer una cosa así a la tía Emilia? Por Dios, ¿cómo? Yo lo voy a estrangular. Yo también. No, no, no. ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Hola! ¡Hola! Con ese cacharro no vamos a llegar a ninguna parte. ¡Vámonos en mi auto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no estoy tan nerviosa! ¡Tocale! Y tan viejo, Amelie. Imagínate, vos si ahora conozco a dos famosos. ¿Cómo? Primero el memo. Y ahora la dominí. ¡Muy, voy a ver quién es, Amelie! Nacho, compadre. ¿Cómo estamos? Bien. Está por empezar el programa, así que... ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola, Nacho! ¡Hola, carona! Bien, tú vendo. Pásenlo más. ¡Vemos, vemos! ¡Hola, Samantha! Oye, ¿y tú qué estás haciendo acá? Ah, no sé. ¿Qué era de los mismos o me pregunto yo? Por favor, ¿cómo es? Hola, señora Rosario. Hola, linda. Acá, no me falta. ¿Tú acá también? Hola, señora Rosario. Hola. Ojo, que llegó el rubo. Sí, viejo. Cuidado, ¿ah? Ah, no. ¿Sigue usted? ¿Qué onda? Venga, compadre, por favor. ¿Qué les pasa a ustedes cuatro? Tranquilo, ¿qué les está pasando? No sé, pues pregúntale al Roca. Ah, sí, pregúntale al Roca, ¿eh? ¿Sabe quién mejor? Pregúntale al Nacho. Mira, ese que está ahí, el hermano del año. No. Buena, pospolorito del año. Oye, ¿cómo que pospolorito del año? Pregúntale al Roca, ¿qué es lo que pasa? Ya, conmigo. Sí, muy bien. ¡Rabio! Ya. A ver, miren, yo no sé qué pasa entre ustedes cuatro. De hecho, no me interesa, no me importa. Pero aquí, en esta casa, delante de mi suegra, ustedes van a portar bien. Si no, a patas para afuera con todo, ¿estamos? ¡Bola! ¡Bola! Ahí está, porquería también de auto que le he dicho a Charlie que lo arregle. Rápido, hay que salir de aquí. ¿Qué pasa? Tomás, pues, un detector de llamadas en el teléfono del palacio. O sea, te lo pueden descubrir. Ah, si nos queda un más tiempo, fíjate que sí. ¿Qué está pasando aquí? ¡Dálo, vete, rara! Quédense tranquila, no pasa nada. ¡Muy en la pata! Aquí está. No, 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 no. No, no, no. Déjame verla, por lo menos. Pero si no tenemos tiempo, tenemos que salir de aquí. ¿Cómo así que no me vas a engañar y me vas a bajar sin un pez? ¡Ay! ¡Eres ni un pez, Renato! ¿Renato? Déjame verla. Quiero verla, quiero verla. ¡Muy en la pata! ¡Muy en la pata! No, 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 no. No ni mangas ni empredonacito. ¡Dáme, dámela, dámela. ¡No, no, no! ¡Dámele, sí! ¡No! ¡Díaz! 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 ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Dinav test! ¡¿Qué están quemando?! ¡Otra vida se está quemando! ¡No se está quemando! ¡No se está quemando! ¡No se está quemando! ¡Me CSI! ¡Gepecito, se va a quemar! ¡Suéltame! ¡Suéltame el vagabondamento de dólares! ¡Se está quemando! ¡Te quemando! ¡Una, una, santito! ¡Piscerade! ¡Ibarra, cómo me puede hacer esto! ¡Shh! 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 ¡Ya cállese! ¡Socorro! ¡Socorro, Sofio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Shh! ¡No puedes! ¡Apurarse! ¡No vamos a tomar vivo! ¡Rápido! ¡Viene una llama, no! ¡Ah! 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 ¡Tía Emilia! ¡Tía Emilia! ¡Emilia! ¡Tía Emilia! ¡Tía Emilia! ¡Tía Emilia! ¡Tía Emilia! ¡Tía! ¡Hola! 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 ¡Háblame, por favor! Tengo que salir. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, por favor! ¡Hola! ¡Hola, háblame! ¡Hola! ¡Hola, háblame! No, pues, don Samuel Usted no puede casar a Romy Contra su voluntad, pues Sí, pues, papá No, pues, patrón Eso ya está pasado de moda Además, fíjese ¿Cómo nos va a casar? Mire, mire Con el Charlie Oye, corta la voz también ¿Qué, qué? ¿Te querés casar con la Romina? No, pero no me miría huevo tampoco Bueno, ya, si no, un problema es este, ya Tú te casas de cuello y corbata No me pienso casar con el Charlie ¿Le quedó claro? Pero si es el padre de tu hijo ¿O no? Romina, mira, si me mentiste otra vez Te hago tiritas No, don Samuel Lo que pasa es que Es que no estamos enamorados ¿Eso es todo? Sí, pues, eso, papá El Charlie está enamorado de mí ¿Se da cuenta? Eso no importa Porque este va a ser un matrimonio a la antigua Alguien viene A lo mejor es la policía que trae noticias de la Ángela ¿Pero cómo van a entrar si no tienen llave? Sí ¿Qué? ¿Qué? Hola Hola Eras tú Calu La madame reintegró al colegio Ya, pero bueno ¿Qué les pasa? La Ángela está desaparecida ¿Qué? La Ángela escapó Debe ser la policía No, yo no No me atrevo a contestar No, está hecho Ya, tranquila Contesto yo ¿Aló? ¿Qué? Ya Vamos para allá ¿Qué pasó? Ya, pues, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Son malas noticias Que lo Roca ¿Te puedes dedicar un poquito Y sacar tus patas hedionda Encima de mi piececito? Oye, que la única persona Que tiene las patas hedionda Eres tú Perdóname En serio Y mira ¿Sabes qué? Tú decías que yo tenga Mi piececito encima tuyo Eso es lo que pasa Oye, ¿saben qué? A nadie le interesa escuchar Su romance Muy bueno Señora Calle Señora Buffon Oye, por favor Les puedo pedir que nos concentremos Para tirarle buenas ondas A la Dominique Por favor ¿Saben qué? A mí me da lo mismo Que me haya quitado el programa Que me haya quitado todo Nosotros tenemos la capacidad De tirarme Ay, me mito O sea, casi imposible Disculpame ¿Qué te pasa? ¿No habéis escuchado El autocontrol, comadre? Los seres pensantes Podemos reprimir El odio Hacer la semana Bienvenido Acá En la Autopisca Nuestro primer concurso Será a 120 kilómetros por hora Para seguir Con un No se aceptan colados Y finalmente Y lo mejor del día Un recado Para las mermeladas ¿Mermeladas? Pero me hemos Igual a tu programa Idénticos Sí, sí, sí No le puedo aguantar Me quitó el programa, compadre Me quitó la sección Que yo inventé La sección preferida Que yo tenía Recado Para las mermeladas No escucháis Rota Me está excitando Mi vida Me lo están robando Me lo están robando ¡Muy bien, muy bueno! ¡Muy bien, muy bueno! No le puedo aguantar No le puedo aguantar No le puedo aguantar No le puedo aguantar La escena ¡Muy bien, muy bueno! ¡Muy bien, muy bueno! Yo sabía Yo sabía que estabas metido detrás De todo esto Ay, dentro de lo que cabe, sí, misito. ¡Maldita bruja malvada! ¿Cómo pudiste hacernos una cosa así? ¡Ay, qué tanta garaca! ¡Fue una bromita y pulmón! ¿Dónde está mi millón de dólares? ¡Mil millón de dólares! ¡Mil millón de dólares! ¡Son dólares, son ríos! ¡No se vale a costa! ¡No se vale más ese millón de dólares! ¿Por qué se hizo cenizos? ¿Qué? Este par de estúpidos provocó un incendio en las hortencias. ¿Qué? ¿Y la bola? ¿La bola? ¿La bola está allá? La bola está en peligro. ¡La bola! 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 ¿No es la mamá? Se quedó en la casa. Ahí está su bolche guía. Hijo. Bien. Oye, ¿no cree que estás pasando un poco la mano con todo este cuento? ¿Qué querías que hiciera? Tienes que deshacerme de la Ángela, ¿no? Bueno, pero no de esta forma. Pasen por aquí, por favor. Sí. ¡No! Son sus cosas. Ay, la ropa de la Ángela, la peluca de la Ángela, entonces la Ángela está muerta. Me temo que sí, señorita, se debe haber caído al río. Bueno, yo creo que Ángela nos dejó para siempre, así que vámonos. Vámonos, vámonos, Iris. ¿Vámonos a la cubierta, recuerda? Deja eso ahí. No, dámela aquí. No, no seas morbosa, Iris. Déjala aquí. Ya, vámonos, vámonos. Muchas gracias. Gracias. ¿Dios? ¡A mis dólares! ¡No! ¿Qué pasa? La puerta está trancada. La pola está atrapada, Max. Dios. Claro. Tengo una idea. Qué tonta. No soy un fantasma. ¡Hola! Hola. ¿Chico? Hola. ¿Dónde están mis dólares? ¿Dónde están mis dólares? ¿Qué tal? Muchachos. Ven, ven. ¡Aquí, ven, ven! ¡Aquí, ven! ¡Hola! ¡Mi plata también! ¡Mi hijita, mi hijita! ¡Míngota! ¡Ahí está! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola, mi hijita! ¿Qué te pasó, mi hijita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi hijita! ¡Qué locura! ¡Más! 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 ¡Ahí viene el hielo! ¡Más! ¡Mi auto! ¡Mi auto! ¡No somos de mi auto! ¡No se aporta que me uses mi auto! ¡Déjame lo de hacer! ¿No te pasó nada? Evita, yo estoy tan preocupada. Ni Max ni la Pola llegaron a dormir anoche. Mi hijita les habrá pasado algo. Yo también estoy muy preocupada, señora Emilia. Oye, ¿tú crees que la Ivana nos podrá dar un dato o algo, decirnos? Please, señora Emilia. Esa mujer la secuestró a usted. Quemó mi millón de dólares. Ah, no. Yo voy a ir a llamar a la policía para que le den cadena perpetua. No, no, no. Perdóname. No metamos a la policía en esto, mi hijita, porque tenemos demasiados problemas, ¿no crees? Ok, ok, ok. Solo lo hago por usted. Pero prepárese, porque yo estoy segura que el matrimonio de Pola y Max se arruinó completamente. No me digas, ¿tú crees que Max... Oh... ¡Max! 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 ¡Hijito! ¿Qué te pasó, Max? La Pola descubrió que estoy infartando. ¡Pola! No, no puede ser. No puede ser, ¿verdad? Oye, ¿quién eres tú? ¿Qué hace? ¡Nipieza! Estoy aquí por ti. No te acerques. Max, ¿vienes o no vienes de Suiza? La verdad... La verdad es que no. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Te has apropiado de un nombre de alguien que no existe. De alguien que murió en 1925. No puedes ser tan cínico, tan mentiroso. Mira. ¿Qué es esto? Lo mismo me gustaría saber a mí. Ese caballero es mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? Max tiene una cicatriz en la espalda igual a la que tenía su bisabuelo. ¡Cálmate! Max. Max es un fantasma. Max. 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 A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Tic Tac. No quiero que ellos terminen atendiendo la roticería. Quiero que lleguen a la universidad. Don Samuel, yo, bueno, me imagino que usted quiere algo mejor. El Maxito ya es suficiente, suficiente peso para la domina. Por favor, no, no, no le haga más penosa a la vida con su rechazo. Basta de lloriqueos, Seba Félix. Lo mejor que puedes hacer es irte. No. No des un paso más, no vas a detenerme. ¿Qué entiende? ¡Tú tampoco des un paso más! Hola. Soy Samantha Ruch y traigo un libro para ser publicado. Yo me siento, señorita Samantha. Se llama El Laboratorio del Amor. Qué normal que viniste de eterno. Pero, segundo, don Samuel, ¿qué me está diciendo y por qué tan golpeado? Porque de aquí nos vamos derecho al matrimonio tuyo con la Romina, responsable. Me denunciaron. Me vinieron a buscar la policía, me vinieron a buscar la policía. Me vinieron a buscar la policía. ¡Ay! Me vinieron a buscar, me vinieron a hacer nada. ¿Sí? ¿Iván acabó? Sí, sí está aquí. ¡No! ¡No, no hice nada! ¿Una aportente detención? ¡No! ¡Hola! ¡Va extravesando la pared! ¿Johnny Delgado en Chile? ¿El cantante cubano Silvio Banana? Silvio Banana. Hará una serie de presentaciones en el país partiendo esta noche en la Salsoteca en la Caribeña. Yo, yo fui la única que lo vi entonces. ¿La única que viste qué? Nico. Fue terrible. Max. Maxi. 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 ¡Gracias!